petro derrotado las elecciones del pasado domingo fueron las primarias de las presidenciales de 2026 el país que creyó en petro y en su cambio está desencantado e indignado con su gobierno por maría andrea nieto para semana el gobierno del cambio hace agua la pérdida de las principales capitales y gobernaciones del país en la jornada electoral más esperada por los colombianos fue un castigo para el presidente gustavo petro el país está cansado de su desgobierno desorden improvisación falta de liderazgo incumplimiento y odio el triunfo contundente de perico gutiérrez es una reivindicación no sólo para él sino para los más de 10 millones de ciudadanos que tuvieron que votar a las malas por el desastroso rol fernández en la segunda vuelta presidencial de 2022 hoy el país sabe que a pico le tendieron una trampa por medio de la manipulación de la información y las fake news y crearon una narrativa que se les devolvió como un boomerang lo trataron de vincular con el narcotráfico y la oficina de envigado perjudicando la imagen verdadera del buen y querido alcalde que fue en medellín entre 2016 y 2019 la realidad de los hechos es que el narcotráfico fue el que llegó a la campaña presidencial de gustavo petro a través de su hijo nicolás y los pactos en las cárceles como el de la picota y el país por cuenta de esas alianzas ha sido arrodillado ante el narcotráfico y los grupos al margen de la ley lo que dio como consecuencia una de las jornadas de campaña más violentas en los últimos años que incluyó hasta el secuestro de los papás del gran lucho días una vergüenza por decir lo menos después de que petro fue elegido en una de las más pacíficas y democráticas elecciones es que la paz total es un fiasco y por eso el resultado de las votaciones colombia está desencantada de un gobierno izquierda que lo tuvo todo para hacerlo bien y que tiró por la borda la oportunidad de gobernar pero los alcaldes alternativos que ganaron en 2019 también le ayudaron a petro en su desastre electoral regional claudia lópez en bogotá daniel quintero medellín juan carlos cárdenas en bucaramanga william dau en cartagena jorge iban espina en cali y carlos mario marín en manizales fueron un verdadero desastre prometieron que eran el cambio y dejan unas ciudades destrozadas vandalizadas sucias e inseguras el triunfo de federico gutiérrez es de una parte alegría para el país y de otra ejemplo de lo que viene hay que gobernar para todos y dejar atrás la estrategia de odio y división que caracterizó liderazgo negativo de claudia quintero y los demás estos mandatarios locales que terminan sus gobiernos evidenciaron que al no saber de administración y gerencia pública reemplazaron ese vacío con el discurso de polarización el show y las fotos eso mismo le pasa al presidente petro que cree que gobernar un país y convertirse en el máximo líder mundial y de la galaxia se puede lograr a través de sus delirantes alocuciones en su cuenta de equis y pues no por eso en la campaña que adelantaron federico gutiérrez en medellín alejandro edder en cali dumec turbay en cartagena forje rojas en manizales jaime andrés beltran bucaramanga entre otros dio frutos hay que recuperar la seguridad y el orden pero hay que poner a producir las ciudades hacer obras de infraestructura y profundizar los programas sociales con el máximo estándar de pulcritud y cero tolerancia a la corrupción politiquería y nepotismo y repito hay que gobernar para todos los ciudadanos a diferencia de los progres que gobiernan para sus electores sus funcionarios sus familias influencers y medios de comunicación la derrota en bogotá es un mensaje contundente para petro porque perdió su plaza ni galán y oviedo donde izquierda sino de una centro derecha bastante moderada y el hecho que gustavo bolívar haya quedado de tercero y rezagado significa que la gente no creyó en sus propuestas y obviamente el desgobierno de petro lo afectó por completo ahora para galán hay una responsabilidad gigantesca después de buscar la alcaldía de bogotá desde 2012 además de hacer un buen gobierno y recuperar la ciudad del desastre claudia lópez debe tener una posición muy clara en la defensa de la constitución de 1991 la ley y la institucionalidad proposición a estos nuevos gobiernos locales por parte de los fanáticos petristas será demencial dar el quintero y el propio petro emprenderán la tarea desde las redes sociales para hacer lo que saben difundir odio división y seguramente aparecerán de nuevo en escena los estallidos sociales a cargo de la primera línea y quizás hasta financiados con el presupuesto nacional las elecciones del pasado domingo fueron las primarias de las presidenciales de 2026 el país que creyó en petro y en su cambio están desencantado e indignado con su gobierno por ende las reformas ahora tendrán menos futuro en el congreso una vez se ha equilibrado la balanza con el poder regional y local los colombianos salieron masivamente a las urnas y el mandato es claro la democracia colombiana se respeta porque aquí nadie quiere que el país se convierta en la placasada venezuela que tanto admira gustavo petro porque lo demás ojalá haya entendido y aceptado con humildad bastante difícil el mensaje de las urnas